huyeron y alcanzaron el sueño americano. Así, mi chaparrita, mi papá siempre. Hasta que la muerte me separe. Hace dos años que nuestra familia vive sin miedo en este lado de la frontera como testigos protegidos. Tú y yo tenemos una muy buena vida. Mis morros hablan dos idiomas. No la quiero perder usted también. Tienes que romper con tu pasado. Y si eso implica olvidarte de mí, bienvenido sea. Ahora su familia está en peligro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eva. ¿Dónde está? ¿Se va a llevar? ¡Soy tanta! Pero, mi amor, acá me siento impotente porque siento que no puedo hacer nada, que no puedo ayudar a mi gente. Si regresan, lo pierden todo. Ya crucé el hueito de este lado. Sus falsas identidades desaparecieron. ¡Mamá, mira! Y lo que vuelvo a cambiarme el nombre. En México voy a ser quien de verdad soy. Amanda Corona. Vamos a encontrar a tu hermana. Yo no tengo miedo si tú vengas conmigo. Tú tienes fe que... que esté viva. Sus enemigos están más fuertes que nunca. Diego Hidalgo está en Sonora, ¿no? Cuando vean al Diego ese, que te avisen y me lo traes. ¡Azono! Aquí para la ley los inocentes son los culpables. Tenemos que ayudarlos. Ya no hay marcha atrás. Si me matan tratando de hacer justicia, mi vida tuvo sentido. Es hora de dar la cara. Y no me voy a detener hasta que encuentre a la madre. Te juro que me voy a aportar mejor y que voy a ayudar a la gente. Falsa Identidad. Nueva temporada. Martes 22 de septiembre. 10.9 Centro. Por Telemundo.